Hola amiguitos sean bienvenidos a un nuevo tutorial y hoy les voy a enseñar a cómo cerrar una puerta Miren lo primero que tienen que hacer es obviamente cerrar una puerta, o sea ¿Cómo rayos vas a cerrar una puerta si no tienes una puerta? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar aquí y luego cerrar Like para más tutoriales